Gracias, garganta, historias, pero todo lo lejos por parte también, lo que voy a poner es rhetorias, ah, pachiva, ahí está, pachiva, ahí está, pachivo, ahí está, pachivo, odo será, ahí está, pachivo, o y la llaves de, la llaves de. ¿Quién? A mí, este mes que se dice, hay algo que que hace, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!